Buenas tardes, yo inicié el curso de Tecnología y Programas de Alfabetización para Padres. Mi dinero duró cuatro meses, perdón, 16 semanas, y aprendí muchísimo. No sabía nada de tecnología, no me da pena decirlo. Ya lo pulminé, tuve un problema muy satisfactorio, un buen trato. Aquí el director, el profesor Leonardo, un magnífico profesor, se lo recomiendo. Vengan, inscríbanse. Inicie ya, ya iré culminando el segundo nivel, que es el Word, ya sé elaborar el trabajo, cartas, todo lo que queda en relación con documentos. Pero es el segundo, el tercer nivel, que es de ex-publish. Y bueno, estoy muy contenta y junto con mi compañero, les recomiendo que vengan a una administración de empresa y estoy recién graduada de abogada, ya lo estoy ejerciendo. No sabía absolutamente nada de tecnología, nada. Y ya, bueno, ya soy toda una profesora de tecnología. Gracias. 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 Gracias.